Ya viene mi amigo Pedro, ya viene donde quiera que estés, sin antes, ¿qué les parece Princesa Gianni Cecilia? ¡Es el mero sentimiento! ¡Ahí, saludcita! ¡A todos los amigos de Tosandos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Saludos compas, Dani Eso Es el menos sentimiento Desde Santa Euralia Ahí, con mucho orgullo Saludos a comerciales, Solomita Arriba, Soloma Arriba, Solomita Arriba, Soloma ¡Gracias!